Hola de nuevo o bienvenida a mi canal, yo soy Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y también doctora en química. Y si estás aquí viendo este vídeo es porque eres un amante de la cosmética natural. Así que nada, te animo a que te suscribas al canal porque todos los vídeos que vas a encontrar están relacionados con el mundo de la cosmética natural, sobre todo enfocados a que aprendas a elaborar tus cosméticos naturales. Así que si quieres aprender a elaborarlos, te animo a que te suscribas al canal y a que te quedes a ver este vídeo. Este vídeo es un vídeo un poquito... es bueno, es un vídeo teórico y es un vídeo más específico. ¿Por qué? Porque en él te voy a enseñar, te voy a contar cómo y cuándo debemos añadir principios activos a nuestros cosméticos naturales. Y quizás si eres muy nueva en este mundo, no sepas qué es un principio activo. Pues bueno, si este es tu caso o quieres aprender un poquito más sobre lo que es un principio activo y las funciones que puede cumplir en nuestros cosméticos naturales, te dejo por aquí arriba un vídeo que hice hace unos meses en el que explico qué es un principio activo y te doy ejemplos de ello. Pero bueno, así a grandes rasgos, un principio activo es un ingrediente que tiene una función muy, muy específica y que nos va a ayudar a mejorar un aspecto o una necesidad que tenemos. Es decir, es un ingrediente que va directo al objetivo, a la necesidad que tenemos. Pero bueno, como te digo, en este vídeo te lo explico mucho mejor. Una de las dudas más frecuentes cuando hablamos de principios activos, es decir, de principios activos en la elaboración de nuestros cosméticos naturales, es cómo y cuándo debemos incluirlos. Por eso he creado este vídeo. Luego hay otras dudas que también se suelen tener, que la más frecuente, aparte de esta que te acabo de decir y que te voy a resolver hoy, es si puedo mezclar este principio activo con este otro. Eso ya son cuestiones más específicas y depende mucho del principio activo o de la mezcla de principios activos que queramos hacer y por eso es más difícil de abordar en un vídeo. Pero bueno, si te interesa saber si algún principio activo en concreto podemos mezclarlo con, según qué otros principios activos, pues déjame tu duda en los comentarios para que yo lo tenga en cuenta y pueda crear futuros vídeos. En principio, para resolver esta duda de cómo y cuándo incluir estos principios activos, tenemos que tener en cuenta tres puntos. Primero, su estado físico, es decir, si son sólidos o si son líquidos. Segundo, en qué son solubles, es decir, si se van a poder disolver en la parte acuosa, en los hidrolatos o en las infusiones, o si son solubles en aceites, vegetales y grasas. Es decir, hidrosolubles, solubles en agua o liposolubles, solubles en grasas. Ese es el segundo punto que tenemos que tener en cuenta. Y el tercero, y también fundamental, es si estos principios activos son sensibles a la temperatura. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando aumentamos la temperatura, que esto ocurre cuando elaboramos una crema, pues ese principio activo se empiece a descomponer o de algún tipo de reacción química que no deseamos. Normalmente es que se descomponen y esto en definitiva lo que quiere decir es que pues el principio activo se degrada y es como si no lo añadiéramos o como si perdiésemos cantidad de ese principio activo en nuestro cosmético. Estos tres puntos son los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para saber cómo y cuándo añadir nuestros principios activos. El primer punto del que te voy a hablar es la solubilidad. Es fundamental conocer en qué es soluble nuestro principio activo. Este es el primer punto y lo primero que debemos conocer. ¿Y qué opciones tenemos? Pues como ya te he dicho antes, o bien van a ser solubles en esa fase acuosa, en los hidrolatos e infusiones, o solubles en grasas. Esto es fundamental porque conociendo esto ya vas a primero a saber en qué tipo de cosméticos vas a poder incluir este principio activo en concreto y también en qué momento añadirlo. Me explico, por ejemplo, si tú quieres añadir niacinamida a tu cosmético natural, tienes que saber en qué es soluble. Pues bien, la niacinamida es soluble en aguas, es decir, en todo lo que lleve hidrolatos o infusiones. Por lo tanto, vas a poder incluir niacinamida en aquellos cosméticos que tengan parte acuosa, que son tónicos, serums con base acuosa, cremas, es decir, en este tipo de cosméticos. Pero tú nunca vas a poder incluir niacinamida en un cosmético que solo tenga componente graso. Por ejemplo, un aceite facial, no sé, un aceite de masaje. Aunque bueno, la niacinamida no tiene mucho sentido en un aceite de masaje. Pero bueno, imagínate que tuviese sentido. Pues ahí tampoco podrías incluirlo. Entonces es fundamental conocer en qué es soluble nuestro principio activo, porque de esta forma ya podemos enfocar la elaboración de nuestros cosméticos y saber en qué tipo de cosmético tenemos que elaborar para poder incluir este principio activo. Entonces, fundamental conocer la solubilidad. El siguiente punto que tendremos que tener en cuenta es el estado físico de nuestro principio activo, es decir, si es un sólido o si es un líquido. Primero conocemos su solubilidad, como ya te he mencionado antes, para determinar el tipo de cosmético que vamos a realizar. Y una vez que ya sabemos qué tipo de cosmético vamos a realizar y cuál es el paso a paso de la elaboración de este tipo de cosmético, pues nos queda saber en qué momento de la elaboración introducir nuestro principio activo. Entonces te voy a dar varias pautas dependiendo si es sólido o si es líquido. Si es sólido, que es donde tenemos que tener, no más precaución, pero sí, yo siempre te recomiendo que empieces por la adición de los principios activos sólidos y ahora te diré por qué. Y bueno, si es sólido, primero vamos a ir directos a la fase en la que es soluble. Voy a seguir con el ejemplo de antes, la niacinamida. La niacinamida es un principio activo, como ya te he dicho, soluble en la fase acuosa y además es sólido. Entonces, ¿qué haremos si vamos a elaborar un cosmético con niacinamida? Pues lo primero que haremos en esa elaboración será disolver la niacinamida en el hidrolato o infusión que vayamos a utilizar. Y después continuamos con la elaboración. Es decir, si vamos a realizar una crema, pues primero disolvemos y luego ya seguimos con los pasos de la emulsión y demás. Y si, por ejemplo, preparamos un tónico que es una elaboración más sencilla, también yo lo primero que hago siempre es disolver el principio activo sólido. En definitiva, cuando tenemos principios activos sólidos, lo primero que haremos antes de continuar con el paso a paso de la receta que estamos elaborando es disolver ese principio activo sólido en la fase en la que es soluble. En el caso del ejemplo, era pues en la fase acuosa, pero hay otros principios activos, como por ejemplo la coenzima Q10, que es soluble en aceites. Pues si hiciéramos una elaboración con coenzima Q10, lo primero que haríamos sería disolver esta coenzima Q10 en los aceites. Entonces, esto es importante. Cuando tu principio activo es un sólido, primero disolverlo en la fase en la que es soluble y luego continuamos con la elaboración. Por ejemplo, para ampliar un poquito más este punto y que te quede más claro. Si tú estás haciendo este tónico con niacinamida que estamos poniendo de ejemplo, pues tú primero disuelves la niacinamida y luego ya si tienes, por ejemplo, otros principios activos que sean líquidos, yo añadiría después los principios activos líquidos. Y ya por último, estos ingredientes que llamamos de la fase termolábil, que suelen ser conservante, aceite esencial, etcétera, que son los ingredientes que añadimos al final. Pero en definitiva, pues añadimos siempre primero principios activos sólidos para que se disuelvan perfectamente en la fase en la que son solubles y luego ya los principios activos líquidos, que también pues habrá principios activos líquidos, perdón, solubles en una fase o en otra, pero se van a mezclar mucho mejor que un sólido. El sólido al final pues necesita agitar y hay veces que hay principios activos que no son tan solubles y necesitan más tiempo de agitación para disolverse por completo, pero los líquidos, pues en cuanto lo añades en la fase que es soluble, remueves, nada, dos vueltecitas y ya están mezclados. Por eso siempre es mejor incluir primero el sólido y luego el líquido. Y si simplemente tienes una elaboración con principios activos líquidos, pues igual, antes de seguir con el paso a paso, lo primero que haces es lo mezclas con la fase en la que es soluble y listo, ya estaría. Entonces en este punto lo que te tiene que quedar claro es primero disuelvo principios activos sólidos, si es que los tengo en la fase en la que son solubles, y luego añado los líquidos. Y si solo tengo líquidos, pues empiezo añadiendo esos principios activos líquidos en la fase en la que son solubles. Y luego ya iríamos al tercer punto, el punto de la estabilidad térmica. Habrás oído que hay principios activos que son termosensibles, es decir, que no podemos calentarlos porque se pueden descomponer. Y como te dije al inicio del vídeo, esto deriva en que pues pierdas funcionalidad, o mejor dicho, pierdas concentración. Es decir, que si tú has añadido, me lo invento, 0,5 gramos de un principio activo a tu receta, porque es una cantidad a la que se efectiva, y vas a obtener los resultados que quieres, si se descompone con la temperatura y tú lo calientas, pues es como si en lugar de 0,5 hubieses añadido 0,2, 0,1, es decir, pierdes concentración. Y hay algunos principios activos más específicos que quizás esta descomposición pues derive en que tengas algún tipo de irritación en la piel o algún otro tipo de problemática. Fundamentalmente es que se descomponen y lo que hacemos es perder efectividad. Entonces, cuando ya sabemos que un principio activo es termosensible, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí te recomiendo que siempre lo añadas al final de la elaboración. Entonces, aquí el punto clave es cuando vamos a elaborar una crema, porque si tú, por ejemplo, tienes un principio activo que es sensible a la temperatura, pero vas a preparar un tónico facial, no tienes que calentar, no pasa nada. Si tienes que preparar un aceite facial, un aceite de masaje o un cosmético en el que simplemente sea mezclar aceites y poco más, tampoco es necesario calentar. Pero, por ejemplo, si vas a preparar una crema, como ya sabes, para preparar una crema hay que calentar las dos fases para que la emulsión se produzca correctamente. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un principio activo que es termosensible? Pues, en el caso de elaborar esta crema o este cosmético que sea necesario calentar, siempre añadirlo al final. Por ejemplo, en una crema esperaríamos a que hacemos la emulsión con el resto de ingredientes, apartaríamos este principio activo y cuando esté la crema lista, ya añadimos por último el principio activo, volvemos a remover y listo. Y aquí quizás te estés preguntando, bueno, Sara, si el principio activo es líquido, genial, porque es como cuando añadimos, por ejemplo, al final de la elaboración los aceites esenciales, que lo añades, remueves y se mezcla perfectamente. Pero, ¿qué pasa si es un líquido? O sea, si es un sólido. Pues bien, si es un sólido, en este caso tendremos que haber reservado una pequeña cantidad, o bien de fase acuosa, si el principio activo es soluble en agua, o bien de fase oleosa, si el principio activo es soluble en aceite. Nos guardaremos una pequeña cantidad que será en la que disolveremos el principio activo y haremos una mini disolución de nuestro principio activo en eso que es soluble y ya una vez que esté fría la crema, lo añadimos disuelto y removemos. Entonces, esta sería la forma de proceder. Si es líquido, directamente lo apartas de la elaboración, en este caso de la crema, y lo añades justo al final y si es un sólido, apartas un poquito de esta fase en la que es soluble, haces la disolución aparte y cuando la crema o el cosmético está frío, ya lo añades, remueves y se termina de mezclar. Y con respecto a este último punto, ya para terminar este vídeo, quiero hacerte una aclaración, porque quizás se te esté pasando por la mente. Te he hablado de cremas porque es un caso, bueno, es donde normalmente nos encontramos en esta tesitura de cuándo añadirlo, de cuándo no, si es termosensible y demás, pero también te puede ocurrir si estás haciendo cosmética sólida. Entonces, ¿cómo afrontamos este problema de incluir principios activos termosensibles cuando realizamos cosmética sólida? Aquí te voy a dar la misma recomendación que le suelo dar a mis alumnas del curso de cosmética capilar sólida, cuando llega el momento de añadir vitamina E o aceites esenciales, que no suele ser bueno que estén en contacto con la temperatura. La vitamina E, porque es termosensible y se degrada, y los aceites esenciales no se degradan, pero se volatilizan. Entonces, es como si no los añadieramos. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues bien, tenemos en cuenta lo que te he dicho en este punto número 3. Si es líquido, pues se añade sin más, y si es sólido, lo disolvemos previamente. En este caso, pues en un cosmético sólido normalmente suelen ser en grasas. Pero una vez que tenemos claro esto, ¿cómo lidiamos con el tema de la temperatura? Porque claro, si lo añadimos cuando está frío, ya está sólido, y eso no se mezcla. Pues, ¿qué suelo hacer yo? Yo lo que hago es, cuando saco del baño María esa mezcla de ingredientes que forman parte del cosmético sólido, lo añado rápidamente, añado este principio activo, la vitamina E, los aceites esenciales, remuevo ligeramente, lo meto al molde correspondiente y lo llevo al congelador. Sí que es verdad que va a estar un segundo o un minuto a esa temperatura en la que está la mezcla una vez que ha salido del baño María, pero no más. Una vez que lo metemos al congelador, pues la temperatura empieza a bajar rápidamente y se frena esa posible degradación de nuestro principio activo. ¿Habrá degradación? Sí, pero será mínima. O sea, no va a afectar a la efectividad de tu cosmético tanto como para que no notes esas mejoras. Es decir, lo que pueda degradarse en un minuto no es... O sea, es despreciable. Pero bueno, si te encuentras en esta tesitura, pues siempre puedes añadir un pelín más de ese principio activo para asegurarte que no se pierde efectividad. Eso sí, añades un poquito más, pero siempre en el rango que te recomienda el fabricante para ese principio activo. Y en principio estas son las claves que te quería dar para que entiendas cómo y cuándo añadir tus principios activos. Te las vuelvo a repetir. Primero, la solubilidad, después su estado físico y después si es estable o no a la temperatura. Teniendo en cuenta estos tres puntos, ya sabes cómo y cuándo incluir tus principios activos. Y bueno, si quieres aprender más sobre principios activos, tienes dos opciones dentro de mi escuela de cosmética natural. Primero, un taller online sobre principios activos en el que te explico de forma teórica diferentes aspectos sobre los principios activos y también te doy un dosier amplio con la descripción de... no me acuerdo ahora, pero son como más de 30 o 40 principios activos. Así que ahí tienes mucho donde aprender y con lo que preparar tus cosméticos naturales. Y si no te apetece un taller tan teórico y quieres algo más práctico, te invito a que le eches un vistazo a mi membresía. Una membresía es un curso online en el que cada mes se abren nuevos contenidos. En este curso, el Círculo de Cosmética Natural, cada mes os hablo sobre un principio activo en concreto de forma muy extensa. Te digo dosificación, cómo incluirlo, en qué tipos de cosméticos, es decir, todo lo que sé y toda la información que puedo encontrar acerca de ese principio activo en concreto y además preparamos una receta para que veas cómo incorporarlo a un cosmético natural. En este caso, este curso online mensual está ahora cerrado, pero habrá inscripciones del 3 al 11 de octubre. Así que si te metes en la web, podrás apuntarte a la lista de espera para que así el día 3 te llegue un email con toda la información sobre precios, fecha de inscripción y todo lo que necesitas saber para inscribirte al curso. Y ahora sí, me despido. Espero de verdad que te haya sido de ayuda la información que te he compartido sobre cómo utilizar los principios activos. Si te han quedado dudas, como siempre, déjalas en los comentarios. Adiós. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.